El tema es luz y sombra El tema es luz y sombra La luz y la sombra y nos tocó contra el Arsenal Pero bueno cállense que yo ya vengo a empezar La rima que te tiro no va a empezar Luz y sombra que ironía Te tocó contra el Ginny El Jam El Ginny El Jam y nuestro estilo Nosotros somos Ginny ya doble estilo Y yo vengo en el beat El Ginny El Jam no se compara Te parto a mi tal espadachín Ey, parcero, tus rimas son muy malas Él es el Arsenal pero el Arsenal se queda ya sin balas Si ves como en esto ya no lo hago mal Luz y sombra que va para tu gran mental Pero es que este estilo no deriva Se queda sin balas pero nunca sin rimas Porque sabes que este es mi movimiento Después de que veas esta luz no le encontrarás sombra ni al viento De tu mierda yo siempre me curo Brilla mucho pero me doy cuenta que tengo un futuro oscuro No te tires porque yo tengo flow, te lo aseguro No hables contra el que tiene el rumo oscuro Mira como vengo y este se desliza Vas a sentir ya toda la brisa Tú te paralizas Llega la luz cuando improviso Tú te callas cuando improvisas Ey, parcero, mira que yo no lo murmuro Yo hablo duro Ey, parcero, con mi rima Tu mente y tu compañero van a quedar en lo oscuro Pero sabes que, que ganamos ya se sabe Hablas duro pero tu pensamiento es muy suave Porque sabes, yo represento el HH Futuro oscuro pero brillante como el azabache ¿Qué es lo que pasa? Siempre la caga Siempre cuando improvisas no dice nada Hablas de luz y simplemente lo escuchas como una luciérnaga Luciérnaga y tú que me comentas Si no ves la luz cuando tú llegas a la breta Y obviamente sos principiante Hablas de luz, oscuridad, nosotros somos más brillantes Ey, parcero, eres más brillante Pero tú tienes un flow que es muy delirante Ey, yo te mato a lo focundo Ey, trae a este bombillo que tiene luz Sí, pero sabes que este tiene la rima buena Ya representa crema Porque su nivel mejor no lo suben Eres una sombra viendo la luz en el túnel Ey, no veo la luz en el túnel Pues lo que pasa es que el túnel lo recorrí Y me doy cuenta yo Estoy en el boom, en el túnel Y a ustedes los partí Yo tengo la luz en la escritura Tengo la luz en toda la partitura Tengo la luz cuando viene aquí Y tú lo que vas a ver es la noche más oscura Que vas, parcero, si no dijiste nada Tienes la luz en la escritura Porque ya la tenías preparada Si ves, parcero, que mi rima no se compara Ey, el arsenal no puede parar mi bala Pero este tipo no gana Le falta decirlo aquí en la batalla Porque sabes que esta es la sombra que se asombra Cuando ve la luz que este tipo proclama Pero qué pasa, ey, de tu boca está saliendo puss Y yo no tiro pusslein, tiro rimas de luz No tires contra mí Porque yo tengo el estilo Con que mato y lo mando pa' la taul Tienes de libreta, tú no llegas a la meta Después de esta rima yo no creo que tú lo comentas Mira que viene como un cometa Que brinde la luz pa' nosotros Y para ti, la luz perpetua Ey, parcero, tranquilo Ya, ya Ey, parcero, tranquilo Que hoy te acabo a palo Te pego una bala en el entrecejo Y papá, se jartó de tu nivel tan malo Si ves como en esto Yo ya no soy oscuro Pero yo te gano hoy y te lo aseguro Era la vez que estaba viendo el rap de Cali Y vi que estos solo estaban de rally Porque sabes que Yo tengo la abilita en el luz Soy Dios y dije hágase la luz ¡Tiempo! Entramos con la votación en ¡Tres, dos, uno! ¡Gana Rimen! ¡Gana Rimen! Tres, dos, uno! ¡Beta! ¡Gana Rimen!